Al corner para Boca, a ver si Briasco viene con un gol bajo el brazo, vino el centro para Briasco, el cabezazo, gol! Pipa, gol! Tenereto, gol! De Boca, el Pipa Benedetto, el Pipa de cabeza, volvió al gol, volvió al gol en el superclásico, lo grita con alma y vida, se cuelga del alambrado como un hincha más Benedetto, bene bene, y se viene bien para Boca, es el grito sagrado del Pipa Benedetto, Boca 1, River 0, 20 minutos del segundo tiempo, grita Boca, festeja al equipo de Ibarra, Boca 1, River 0, superclásica victoria para el Genaisen. De este tipo de detalles, de este tipo de jugadas donde la producción previa no tiene mucho que ver, acá le saca ventaja, Benedetto en el cabezazo limpio, pero con una potencia tremenda, que además va primero abajo y después se infla en la red porque nunca podía llegar a Armani, pero en un momento menos esperado, Boca empieza a ganar el partido. Impresionante el cabezazo del Pipa, como se gritó Peto. Y la gente, y la gente enloquecida, Marce. El micrófono, ellos hablan por mí, todo lo que te puedo decir está de más, ¿te escuchás? ¡Vive! ¡Calor! ¡Eso no son los brazos!